hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti si es la primera vez que pasas por aquí te invito a que te suscribas regálame un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo comparte este vídeo en tus redes sociales o con quien tú quieras y déjame un comentario en esta ocasión te muestro unas hermosas sandalias que están de moda esta temporada las sandalias de plataforma son uno de los calzados que tiene la moda para hacernos lucir estilizadas y más altas estas hermosas sandalias son las preferidas de las mujeres bajitas las puedes combinar con muchas prendas como con vestidos diferentes pantalones con short con faldas y vestidos las sandalias de plataforma son muy versátiles se han mantenido temporada tras temporada con diseños actualizados son ideales para usar con un pantalón estilo palazo también para tus outfits con falda corta falda larga o midi te verás con mucho estilo puedes lograr muy buenas combinaciones con muchas prendas con vestidos largos o cortos se ven muy bonitas estarás en tendencia con unos jeans y plataformas estas sandalias se usan mucho en primavera verano permiten que los pies se mantengan frescos tenemos la ventaja que hay muchos tipos y modelos de sandalias con plataforma de donde elegir puedes lucir hermosa en cualquier ocasión ya sea para una salida casual o para ir al trabajo también las puedes usar en tus fiestas para lucir elegante y sofisticada aquí te dejo con las imágenes de las sandalias que están de moda y tendencia espero te gusten y me acompañes hasta el final del vídeo esto es todo por hoy muchas gracias por acompañarme te veo en un nuevo vídeo